¿No tenías por qué aceptar el caso? Sí que tenía. Él creía en mí. Me ayudó bastante cuando empecé. Esto no debería pasarle a nadie. ¿Por qué? Alguien se ha tomado la justicia por su marido. ¿Quieres decir que alguien quiere vengarse? Sí. Nadie puede saberlo. ¿Entiendes? O tal vez sea que no sabes cuándo parar. No puedo vivir con miedo a que suceda una catástrofe.